¡Aplausos! Cada flor, y en todas ellas titulando están, son gotas de agua tan cristalinas, como si fueran lágrimas de amor, como las lágrimas de una niña, es el rocío que hay en cada flor. ¡Cómo brillean las gotas del rocío, cómo llega hasta mi alma su florezor! Y esas gotas son como lágrimas de amor en los ojos de una bella mujer, y esas gotas son como lágrimas de amor que nos llegan hasta el corazón. ¡Como brillean las gotas del rocío, cómo llega hasta mi alma su florezor! Y esas gotas son como lágrimas de amor en los ojos de una bella mujer, y esas gotas son como lágrimas de amor que nos llegan hasta el corazón. ¡Ajá! 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 ¡Y ahora sí se robó la jalada! ¡Cómo ya no se sabía, cojó! En el rocio matinal De lindas perlas de jardín Brillando están en el rosal En los claveles y el jazmín Villares hay en cada flor Y todas ellas brillando están Son gotas de agua tan cristalinas Como si fueran lágrimas de amor Como las lágrimas de una niña Es el rocío que hay en cada flor Como brillan las gotas del rocío Como llegan a mi alma su frescor Y esas gotas son como lágrimas de amor En los ojos de una bella mujer Y esas gotas son como lágrimas de amor Que nos llegan hasta el corazón Como brillan las gotas del rocío Como llegan a mi alma su frescor Y esas gotas son como lágrimas de amor En los ojos de una bella mujer Y esas gotas son como lágrimas de amor Y que nos llegan hasta el corazón ¡Bravo!